Juan Rodríguez aquí de Navita con soles de un año, ahí está el campanazo iniciando, Jerry Cantol, tercero sobre la supermice y arrancaron las hostilidades en esta primer pelea de la noche en Soceo Tecate los dos peleadores en guardia diestra, vemos ahí a Solís con el short blanco, vimos el rojo a los costados y un short muy elegante, dorado diría yo, comimos el plato para este muchachón de Riverside, California los dos, insisto, en guardia diestra, guardia derecha, vamos a ver si la experiencia de la juventud se impone hay grandes cosas que tenemos que analizar, por supuesto, en el tema de la diferencia de edades y por supuesto también campeón en la diferencia de la experiencia si, confían mucho en Saúl Rodríguez que sale con la mano en alto frente a un peleador argentino como Luis Juan Solís gran experiencia de doblega, por lo menos en la experiencia de las peleas ganadas en la diferencia también en la cantidad de knockouts, creo que tiene mucha confianza Saúl Rodríguez así es, ahí intentando este que es el argentino, vamos a revisar, mire usted, promedio de asaltos peleados Rodríguez, 2.4, 15 peleas, 37 ramos con un promedio de 2.4 ramos por pelea por la parte de Solís, 138 ramos, impresionante, más de 100 ramos de diferencia 4.9 de porcentaje en ramos de diferencia, impresionante la diferencia ¿cuánto puede pensar alrededor de 100 ramos de diferencia en un combate? mucho, mucho, porque a pesar de ser un peleador joven, con gran pegada y todo pues también la experiencia en cómo recibir y cómo recuperarse cuando recibe un golpe de potencia eso es lo que hace la diferencia, pues vaya en los 100 ramos así es, queda 1.18 por delante intentando meter la experiencia con el millo, veteranía este que es Juan Ramón Solís un hombre de 32 años de edad, de Varadero, Argentina él nació en San Pedro, Buenos Aires ahora reside en Varadero le dicen el chale, 145 ramos, impresionante lo que tiene aquí hay que debutar el 11 de diciembre de 2004 ganando por lección online sin embargo, está enfrentando un muchacho muy complicado que es Saúl Quintinamita Rodríguez este que tiene el derechazo de Nación Dorado un hombre que tiene 14, 14 victorias 11 despachados campeón por la vía de Noreformo con un porcentaje altísimo del 74% de vacantes y es impresionante, viene de la escuela de de Díaz García, un estilo bastante parecido gran poder de puños los que está mostrando este Saúl Rodríguez pese a ser un peleador bastante joven lo sigo contigo 25 segundos por delante hasta el momento efectivamente ha sido un round de spilling porque no ha habido entrega por parte de los dos y no quiero detestar el trabajo ha tenido precaución sin embargo, ahí parece ser que quiere cerrar la forma atiente este muchacho de Riverside, California ahí nos avisan que quedan 10 segunditos por delante están terminando el primer capítulo y la verdad que se atoma una pelea como le decíamos de antología muy cerrada muy competitiva en el peso de que de la esquina de la esquina, por supuesto de este muchacho de Riverside está Laura García Luis Sion el estado Rodríguez tiene gran experiencia ahí en esa esquina de Saúl Rodríguez pero repito la confianza que está mostrando frente a un veterano peleador argentino ahí dando las indicaciones por Sion Moldi Rui Hernández y Carlos Negrón es impresionante Sion Moldi lo veíamos hace ratito ahí en los vestidores enterito este gran peleador Sion Moldi si no me recuerdo estuvo a punto de tirar a Nengueva ¿no? sí le hizo que le tamalearan las patrullas como dice en el tercer round si no me recuerdo es grande mi querido Israel y bueno se viene el segundo capítulo de ocho pelea patada insisto en los pesos ligeros llegaron los dos a la romana con un poco menos de libras que 132 y 131 tres puertos recordando que los ligeros tienen como límite las 135 libras lo decíamos el primer round de estudio el primer round de estudio y ahora parece que ya no hay contemplaciones vamos a revisar el porcentaje de knockout ve usted 11 knockouts en 14 peleas 78% para Rodríguez impresionante 9 knockouts en 20 peleas el porcentaje por supuesto de 45% para Solís una diferencia enorme de 78% del muchacho de Riverside a 45% para el argentino ¿no? sí es mucho sin embargo las peleas la gente de peleas ganadas los rivales que ha enfrentado el argentino pues pueden ser una pequeña o una gran diferencia para esta pelea un peleador bastante joven que tiene muchas cosas todavía que aprender y se está mostrando muy bien está tirando los golpes bastante potentes ese ya de la escuela de Lalo García como ya lo mencionabas Mikey García Robert García todos ellos tienen una escuela un fuerte de pelear y bueno ahí se está mostrando muy bien en movimientos en ataque este Saúl Rodríguez ahí están los dos el Chai buscando me refiero al argentino el veterano de 32 años de edad hablabas de rivales complicados ese argentino el que está intentando la combinación enfrentó en su momento a Sergio Yeyo Thompson recordarás este Yeyo Thompson estará enfrentando ahora a Brian Vázquez mismo que derrotó a José Félix Jr o sea se han combinado estos peleadores y este argentino que vemos ahí en pantalla enfrentó ya al tico Brian Vázquez que estará enfrentando nada más dinámicos que a Sergio Yeyo Thompson y Brian Vázquez es un peleador bastante complicado que su guardia zurda la sabe manejar bastante bien y descontrola totalmente a todos los oponentes que los que se han enfrentado salvo al peleador en ese momento que le quitó el invicto el campeonato mundial parece que fue la derrota con la que tuvo este peleador perdón a Brian Vázquez Brian Vázquez miren usted cómo está intentando bien el muchacho de Riverside tratando de llevarlo a las cuerdas muy atento ahí en donde Jerry cantó bien la estampa bien la guardia ahí envía un gancho de derecha muy peligroso sin embargo la experiencia del devardero argentina se hace presente burrón me parece que debe irse a la balanza de ese guest Raúl Rodríguez estará devotiendo a una pequeña pausa y regresamos por supuesto por supuesto en solo boxeo de Cate a través de Unimar San variante por un momento a Juan Solís también te los saludo a través de la tecnología de las redes sociales saludos al Tigre Reggio un abrazo cariñoso Linus también nos sigue la gente gracias por los comentarios tercero de ocho ahí dice boxing don Jerry cantó vamos a analizar por supuesto señores y señores más de lo que nos prepara nuestro amigo de productores que nos mire usted knockouts en los primeros tres episodios Rodríguez 10 knockouts de sus 15 peleas Solís 6 knockouts de sus 28 peleas campeón así es de que esto es el récord de knockouts en los tres primeros asaltos digo si hablamos de 10 knockouts de 15 peleas es impresionante la diferencia no es un noqueador pues el argentino no pero estamos tomando en cuenta que solo tiene 9 knockouts y aparte de eso pues este 6 knockouts en 9 peleas por knockout ganadas pues quiere decir que empieza muy fuerte los primeros 3 rounds así es haciendo bien sus movimientos conectando izquierda derecha y número 2 ese clásico más feo por supuesto por parte de este que es Saúl Quintinamita Rodríguez el tiro allí nada más corriendo del Riverside California virte llaveando y haciéndolo bien haciendo retroceder eventualmente al argentino que hace un paso de costado espectacular si no más el término que el campeón lo llega a tolear inclusive y ahí va la respuesta por parte del argentino que para 32 años se ve impecable lo que dice sabes que la guardia y la postura del argentino me recuerda mucho a este peleador campeón del mundo a Carlos Valdomir el Tata Valdomir se me perdió mucho exactamente enfrentó a Caneiro y perdió pero si tiene un estilo muy parecido está siendo bastante fuerte está resistiendo muy bien todos los embates de Saúl Rodríguez que considero también un golpe de mucho poder que le está resistiendo muy bien el argentino y que puede que a la larga conforme va a pasar o se va haciendo el objeto de la pelea le quite un poco de resistencia si totalmente de acuerdo y la verdad es que cuando uno habla de peleadores argentinos viene a la mente Monzón por supuesto uno de los grandes fútiles no solamente de Argentina sino a nivel mundial y los distingue se destaca el corazón enorme de todos ellos ahora recientemente Lucas Matisse Sergio Maravilla Martínez por supuesto grandes peleadores como el Chino Maidana tiene una cadena de peleadores argentinos que han venido a formar parte del ámbito mundial en el boxeo y bueno pues vamos a a la pelea 10 segundos agonizando el capítulo cerrando con todo el kit dinamita nosotros vamos una pequeñísima pausa y regresamos con más de su boxeo tencate cuidado como dice se fue en banda ¿no? prácticamente o se fue con la banda no más bien se fue en banda se fue en banda claro espero que usted me lleve con la suya a cenar acabando claro que sí cortesía de Marquinhos gracias a usted porque luego juego mucho y te sale más barato llevarme a Europa que invitarme a cenar ahí conectaba muy bonito el upper con este que es Saúl Kid dinamita Rodríguez 21 añitos nada más mira usted la diferencia de edades es impresionante pero te veas por 21 y la verdad que puede pesar mucho sin embargo la experiencia insisto la veteranía por parte del argentino Ramón Solís puede estar pasando está en manos condiciones ahí mete conmillo se abrazan porque sabe que a la extracción la dinamita es una dinamita es una dinamita es una dinamita va a la entrada ya va a la bandera va a la tabla por fin parece que está a punto de detener el combate recibe el upper a 10 crecimiento a 10 crecimiento hoy la situación muy golpeado el argentino está jalando aire de manera desesperada y es que apareció el póns la dinamita del antiguo saque el favorito inclusive al parecer se lo hacía un voto pero como de todo me vino tesoro campeón vaya lanada de golpes ya lo que sí y ya lo demostró los 100 rounds que tiene experiencia sirvieron de mucho para que en este austeridad en la pelea se se tuviera que tener pie ahora no pierda de vista por favor el pómulo derecho del púgil argentino que se ha lastimado ahí arremete con todo el kit dinamita kit dynamite lo dicen en inglés y es que le está metiendo con todo bonito el upper es impresionante la verdad que nos ponemos de pies de este muchacho 21 años nada más y parece experimentadísimo solamente tiene 15 peleas profesionales pero parecería que lleve el doble mire usted campeón el upper golpe muy complicado muy difícil lo tira como maestro aunque ahí corresponde con su compañero argentino si con ese precisamente es el golpe de upper que le conectó a pleno a la mandíbula del argentino lo puso a tambalear y como repito la habilidad la experiencia del argentino hicieron que todavía se pudiera mantener de pie es impresionante insisto y no pierda de vista por favor la mano derecha en forma de uppercut ahí ya vea bien este que es el kit dinamita me refiero a Saúl Rodríguez un muchacho californiano a más de poder impresionante la técnica bien manejado el kit dinamita por supuesto con Normalo García vaya familia de gente que conoce usted vaya a la derecha el argentino se haga samba este muchacho tiene la misma y golpea la zona de la mano el argentino como ha dicho siempre tiene un corazón enorme los peleadores están demostrando sin duda alguna así es campeón mire usted no hay nada no hay nada en la misma no saben que hay hay corazón vaya raro del que acabamos de vivir campeón impresionante se viene por supuesto la mancha no hay nada ordenada la mente con lo como falta ordenada la mente las manos y empieza a tirar camínalo hacia atrás no hace malo no hace malo tienes un trit no chico y no se va que te desepas no 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 sepa cuando cuando venga con esa policía loco da el paso para atrás y empieza y a remátalo con todo la voz de la experiencia vamos a la experiencia vamos a la programa ¿qué? ahí todo lo así acción en el round anterior donde Saúl Rodríguez tuvo un buen momento conectando con ambas manos al cuerpo y a la mandíbula de de Juan Solís que aguantó a tambor batiente y dado eso debido a la experiencia ahí vimos la repetición de cómo fue conectado el upper que puso con piernas tambaleantes es impresionante cómo conecta este muchacho el uppercut le deberían decir no el kitinamita le deberían decir el cirujano porque maneja esa mano derecha como bisturí la mete como cuchillito en mantequilla es impresionante así así el sabor quinto capítulo vamos vamos a la esquina con don Eduardo García don Eduardo García el round anterior espectacular ¿qué tiene que hacer el muchacho kitinamita para buscar el nocaute si no está cerca tiene que tener paciencia también un poquito de paciencia no se ansia mucho ¿qué fue lo que le dijo usted entre round y round ahora? pues que agarre un poquito más de cuidado porque todo el tiempo tiene uno que tener cuidado para cualquier oponente tiene que no precipitarse mucho ¿cree que si manejara un poco más el jab más contrate sería un poco más fácil de pelear? mucho mejor sí, claro el uso más la izquierda ahora el peleador argentino mucha experiencia pero ha demostrado gran calidad Saúl tiene la mitad ¿eh? sí, claro Saúl es buen peleador es muy buen peleador gracias Eduardo nos dejamos trabajar ahí está algo que hace la verdad que debemos reconocerlo nuestro productor Edwin Yolón es mucha pieza el jefe del museo ahí nos da desde la cocina querido campeón ahí nos da sobremanera meterme a la esquina fíjese ahí contra ataque voy contigo campeón en breve porque el argentino sacó corazón argentino corazón albiceleste y es una pelea que viene y va de lado a lado sí noto cierta diferencia y gran ventaja para Dinamita pero cuando responde el argentino vaya que mete galleta colmillo experiencia y veteranía algo que dijo algo que dijo la esquina de Saúl Eduardo es de que realmente bueno aquí vemos la experiencia profesional para Rodríguez tres años y dos meses diez años en el terreno que bárbaro se dice fácil pero diez años contra tres y medio es mucho y lo reflejamos en las edades sí repito bueno algo que estaba mencionando muy bien el señor Eduardo García era de que Saúl Rodríguez tenía que tener mucha más paciencia que era acabar de un solo golpe y desafortunadamente alguien con esta experiencia como Juan Solís es muy difícil de bloquear ya lo demostró se puso malas condiciones pero si yo aquí estaba con el atariaco y a cara de una vez de un solo golpe ¿te acuerdas? amarga navidad amarga navidad ya que se acerca por cierto la canción viste ahí moviéndose bien a los costados a los laterales intentando el yaco muy bien mencionado a mi querido Israel Magnífico Vázquez haciendo bien el golpeo también estaba destinado el pómulo derecho este que es el Kiel Dinamita sin embargo ha recibido más golpes más candela el argentino me refiero a Juan Román Solís el de 32 años de Valadero Argentina le dice de cariño Chay ahí lo vemos en donde la espalda pierde el decoroso nombre el canto argentino buscando recuperar terreno y eso es lo que lo mandamos a hacer y es que lo mandamos a hacer y es que lo mandamos a hacer y es que lo mandamos a hacer estaremos yendo en breve señoras y señores a una pequeña fase y regresamos con esta muy pero muy emocionante pelea en su boxeo me acuerdo de un programa que se llamaba Dimensión Desconocida y es que la Dimensión Desconocida es ahora para ese Saúl que es Dinamita Rodríguez nunca había llegado al sexto siempre había empachado antes a sus rivales la verdad que ¿qué puede significar esto de Isaac el sexto episodio sobre todo cuando tienes a un veterano muy colmillón de frente exactamente ahí lo que vemos que Saúl está teniendo un poco de dificultades debido a que los ramos primeros tiró demasiado fuerte los puños y el cuerpo a lo mejor no le está funcionando en ese momento no le dice que esté cansado simplemente está un poco agotado y dice de la generación levanta los brazos este que es que está sabiendo que prácticamente esto está terminado se levanta el corazón más que condición dice que el argentino pero es todo así es que no fue una generación desprovisiva porque nos demostró que a pesar de no haber llegado nunca al sexto capítulo sacó la dinamita lo decía Don Eduardo García ten paciencia y si puedes lastimarlo lastímalo no nos ha ganado ningún capítulo el argentino pierde pero sabes que con la cabeza y la frente en alto impresionante lo de este muchacho Saúl Quintinamita Rodríguez que ahora tiene 15 victorias 12 enocados y un solo empate vaya que promete en el marco de las 135 libras campeón tiene un prospecto futuro que tiene Saúl Rodríguez el señor Eduardo Rodríguez García perdón es siempre algo motivante eso de ganarle a un peleador que tiene bastante experiencia como Juan Solís un luchado fulminante impresionante ya estaremos viendo la repetición había entrado con una combinación muy interesante sin embargo la derecha es la que lo deposita en la lona se la dejo a mi magnífico a mi magnífico básquet claro que sí bueno ahí viene con una embestida incorrectamente ahí es Juan Juan Solís y ahí llegó la penitencia descuidó bastante la quijada la tenía muy arriba y lo aprovechó bastante bien este Saúl Rodríguez que conectó tres golpes plenos a la mandíbula es lo que decía la combinación es impresionante mire usted la mano izquierda ahí se descuide la argentina yendo por todo ahí entra la izquierda la segunda es impresionante pero este derechazo ya es lo que pidequita la obra de arte vaya combinación en milésimas de segundos porque estamos viendo la repetición en cámara lenta y se ve rápido sin embargo cuando vivimos en vivo la ráfaga es como un relámpago vaya condiciones en los golpes curvos en el jump y sobre todo en el uppercut pero vamos a escuchar a nuestro querido Lupe Contreras damas y caballos este combate concluye con un tiempo oficial de 56 segundos del sexto episodio ladies and gentlemen this crowd comes to an end with an official time of 56 seconds of round number 6 your winner by way of knockout el ganador por knockout Kid Dynamite Saúl Mendo Rodríguez ahí está por supuesto en alto las manos de este que es Saúl que es